... Si porque un activista manda un informe a un país y sale de una lista usted va a poner en enterecho la soberanía de un pueblo yo no estoy aquí porque resultó muy bien aquí por mandato de un grupo de poder a mí los grupos de poder no me dejan olvidar en primer lugar no podemos perder de vista que estar bajo la lupa de la justicia de los Estados Unidos no es poca cosa no estamos hablando de la justicia de Honduras, Guatemala y El Salvador que están subordinadas a intereses particulares hablamos de la justicia de uno de los países más poderosos del mundo está pretendiendo manipular e imponer criterios con respecto a los asuntos que solamente los hondureños nos toca resolver se manipula la información para desinformar al pueblo hondureño Estados Unidos si sabe lo que está haciendo el Departamento de Estado es buscar desestabilizar a este país, desestabilizar este proceso de elección el Departamento de Estado